Y nos vamos hasta Italia. Hoy hemos conocido la triste noticia de que han aumentado a nueve las víctimas del derrumbe de una parte del glaciar marmolada situada en los Alpes italianos. Esta semana los agentes policiales han confirmado los tres nuevas víctimas según han informado así las autoridades locales. Cabe destacar que ya han sido identificadas un total de cuatro víctimas de las nueve que había por sus familiares. Así lo ha podido explicar el presidente de la provincia de Trento, Mauricio Fugati. A pesar de haberse encontrado a estas tres personas hay que mencionar que todavía quedan por buscar y encontrar tres personas más que continúan ahora mismo desaparecidas. Por ello se continúa trabajando sin descanso tanto por aire con varios helicópteros y con drones como por tierra ante el riesgo de nuevos derrumbes debido a las altas temperaturas. Gracias por ver el video. Gracias.